¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? A ver A mi man Que me llevo el imán, eh, me he llevado el imán Oigan, deberías ir a la casa esta Para Agarrar el imán, eh, acabo de subir De nivel, me comí a otro Bien, bien hecho Bien hecho, me siento fuerte Me siento poderoso, ya se me fue el imán Ah, bueno, es llegar aquí Y se me fue el imán, o todavía no Estoy en tercer lugar del mapa, soy el tercero Más fuerte, bueno, llegamos Eh, ya hemos cumplido La misión, ¿esa era la misión? Sí Esa era la misión del día de hoy Llegar al tercer puesto, estoy en el segundo puesto Segundo puesto Y el que está en primer puesto tiene dos millones O sea, esa persona, no Esa persona está allá en una esquinita Esa persona está castigada Porque ni se puede mover, de hecho A ver, me puedo Comer a este A ver, dependiendo de para donde vaya Le hago aquí La curva Me lo comí 40.000 puntos que tengo Ahora sí me siento poderoso Mírenme Estoy enorme Soy el segundo más enorme del server, eh Bueno, ahí viene el más enorme del server, eh A por nosotros A ver, pues, ¿puedo agarrarlo así? Ah, no creo No creo que pueda darle una mordidita a este, eh Aunque me gustaría Oigan, ¿esta cosa tiene sonido? Espérate, espérate ¿Qué esta cosa tiene sonido? Déjalo, quito ¿Cómo lo quito el sonido? Tiene sonido la porquería Casi siempre son, eh Música con copyright Y pues esto en Roblox siempre es muy común Es música con copyright que me desmonetiza en el video De una De una No sabía La acabo de escuchar Y espero que ustedes no la hayan oído en todo el video A ver, espérate Martín Martín ¿Cómo el otro llegó a tener 43.000? No sé No sé cómo llegó a tener 46.000 Ya de repente Es más fuerte que yo Aquí tengo un imán Con esto tengo A lo mejor tengo que jugármela Y venir aquí a la zona esta De las pelotas gordas Toma No se lo esperaba Pues hemos subido de categoría, eh Ya estamos más gordos ahora Con 84.000 puntos Y la rueda la puedo girar, creo 5.000 Ya está, ya está 89.000 Reclamamos Más 8.000 Más 97.000 Ya tenemos 97.000 A ver, si este es un bot Lo puedo agarrar aquí Ojalá sea un bot, eh Ah, pues no No parece bot, eh Pero está creciendo enormemente En muy poquito tiempo, eh Yo me voy, eh Yo me voy Ese estaba creciendo muy rápido En demasiado poco tiempo Y pues yo prefiero irme Por 2 de tamaño Por 2 de velocidad Ah, amigo Pues tiene esto comprado Tal vez Vale Lo veremos Sube el nuevo nivel Es 3 Ya tengo nivel 3 Tengo nivel 3 OP Más 5 millones de tamaño ¿Cuánto cuesta esto? 659 Robux Uf Pero tendría 5 millones ¿Para qué quiero tener 5 millones? En este juego que se mueve cada vez más lento Imagínate, con 5 millones Pues no me voy a mover nada Ojo, un pequeñito No lo puedo ni comer Tiene escudo Tiene escudo Pero miren Ese ya creció mucho ¿Vieron? Tiene algo equipado Tiene algo equipado para Para hacerse más poderoso A ver, este ni lo veo Estás muy chaparro Tiene escudo Ni te puedo comer Ni sé para qué huyes No sé ni para qué huyes Este pelotoncio Como que siento que el campo Debería hacerse más pequeño ¿No creen? Porque No le veo chiste De que estemos aquí Dando vueltas Miren Este ya viene más rápido Viene más rápido que yo Viene más rápido Y con más bolas que yo O sea que Me va a alcanzar Me va a alcanzar Me va a alcanzar Me va a alcanzar Aparte miren Cómo crece Crece rapidísimo A ver Que siga creciendo Para que se haga más lento Y no pueda comer Perfecto Eso me gustaría A ver Ya me voy a ir Yo me voy a ir Aquí súper feliz Y si encuentro a alguien Me lo pillo Me lo pillaré A ver si puedo comerme este Eso ya sería Pues algo genial A ver Vienen a por mí Los dos ahora El pelotoncio Y el pelotoncio Más grande Mi regalo está listo A ver Otro regalo Diez mil Toma Diez mil más Diez mil más De potencia A ver Este está muy cerquita mío Pero muy muy cerquita mío No voy a ni a voltear Si no los ves No existen Eso es una regla En los juegos de De miedo Y en los juegos Donde te van a comer O en los juegos Donde te van Este así A comer Si no los ves No existen Ya está Así que bueno Si los tengo aquí Mordiéndome el culito Pues No existen Mientras no los vean Mira Ese ya se quiere comer Al otro Perfecto Perfecto Que le meto Un doble velocidad Y todos felices Ay Ahí hay uno De tamaño No Ese de tamaño Era mío Vale Pues se lo comieron A ver Yo voy a A reticular Y me voy a ir Porque por aquí vienen Y vamos a Agarrar un imán Bueno El juego está Bastante genial Hay que decirlo Ya tengo Cien mil de Uy 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 Cien mil de unidades Y este No para No para de quererme comer No para de quererme comer Creo que no puede Pero Vamos a decir Que si puede El Indominus Christian Tengo Magnet ¿Ya vieron? Vámonos La 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 Miren Ahí hay otro Magnet Vamos a ver Si hacemos Que se coman Al otro Uy Esto sería Bueno Epicardo No Lo siguiente No pudo comerme otra vez Me acabo de escapar Bueno Yo creo que Hasta aquí el video Tampoco quiero hacer un super video Ultra mega largo De este juego Que tampoco va para más O sea No va para más Y aparte No me gusta la interfaz O sea Está bonito el juego Pero no me gusta la interfaz Está Horrorosa De que de este lado Te aparezcan un montón de cosas De este lado Te aparecen otro montón de cosas Acá otro montón de cosas Abajo otro montón de cosas Y bueno Bueno pues La parte donde tienes Para Ahí tengo un escudo Anticomelones Ya está Este De que el campo de visión Yo lo siento que está muy Muy disminuido ¿No creen? Yo siento que está muy disminuido El campo de visión Bueno A ver si me puedo comer este Antes de irme Me darías una felicidad Por favor Arbolito de navidad Arbolillo de navidad Dime que te puedo comer Dime que te puedo atrapar Es que yo creo que si no te compras El speed boost No No ganas aquí Si no te compras El speed boost No llegas a ser top 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 A ver Este de tamaño Dime que me lo como Oh Me lo comí Eje A ver Ey Este Este de retículo Retículo Ay No pude No pude Me falta speed Bueno Hasta aquí el video Me comí a varios Me comí al mundo Y crecimos Hasta 100 mil Unidades Así que Espero que les haya gustado un montón El juego estaba Bastante genial Ya vieron como se llama el juego Por si quieren jugarlo Y pues también Algún día Jugarlo aquí conmigo Así que Nos vemos En el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!